¿Cuál es el origen de la lucha de Dinero en el Banco? Money in the Bank, esa bonita lucha de escaleras que surgió como una lucha temática para hacer más llamativo WrestleMania y que escaló a tal grado de ser actualmente el nombre de uno de los Premium Live Events más famosos de la WWE en donde obviamente esta estipulación es la temática central. Gracias a esta hermosa lucha hemos podido ver de todo, spots muy increíbles, campeones de ensueño, canjeos que no esperábamos, ganadores muy absurdos que no tenían nada que hacer ahí y lo más bonito es que esta lucha es una de las que más nos hace vivir emociones a todos los fanáticos de la lucha libre. Pregúntale a quien quieras y estoy seguro que te van a decir que esta es una de sus luchas favoritas y si no, te están mintiendo. La lucha es muy simple, 6 u 8 luchadores o luchadoras, dependiendo de cómo ande de ánimo la WWE, participan en una lucha de escaleras en donde la meta es alcanzar un maletín que al interior contiene un contrato que especifica que el portador de este puede canjear el contrato cuando quiera y donde quiera, durante un lapso de 365 días o hasta el próximo Money in the Bank. Suena muy lindo todo eso, pero alcanzarlo y hacerte con la victoria no será tarea fácil. Qué bonita estipulación, ¿no creen? Pero, ¿cómo surgió esta lucha? ¿Por qué se creó? ¿Y qué significa su nombre? Bienvenido a un nuevo video. Antes de empezar, tres cosas. La primera es invitarte a que te suscribas a este bello canal de la lucha libre en donde creemos que obviamente la lucha libre es real porque es claro que lo es. Nos divertimos, hablamos de todo, hacemos resúmenes chiquitos de los shows semanales y muchas cosas más. La segunda es invitarte también al grupo de Facebook a que veas unos buenos memes. Y la tercera es que quiero que me dejes un comentario en donde me digas cuál fue para ti tu lucha favorita con esta estipulación y el por qué. Quiero leerte, saber lo que piensas y compartir distintos puntos de vista desde una manera sana. Y una vez dicho todo esto, ahora sí, comencemos. Empecemos con lo primero. ¿Qué significa Money in the Bank? Acá en Latinoamérica mucha gente no sabe el significado de esta expresión, porque sí, es una expresión. Y al escucharla creen que se trata de un maletín lleno de billetes o de que literalmente hay mucho dinero en el banco, además del maletín. Pero déjenme decirles que están completamente equivocados. La expresión Money in the Bank es una expresión que se utiliza para referirse a algo seguro o garantizado, especialmente en el contexto financiero. O sea, se utiliza para describir algo que es seguro de obtener o que es una apuesta segura. Por ejemplo, si dices que algo es Money in the Bank, estás diciendo que es algo en lo que puedes confiar completamente, que es una certeza o que no hay dudas sobre ello. Por ejemplo, en el ámbito luchístico, Roman Reigns como campeón hasta WrestleMania 40 es Money in the Bank porque es algo seguro y es lo más probable que suceda. No sé si quede explicado. Pero en sí, ya refiriéndonos a la lucha tal cual, esta expresión tiene todo el sentido del mundo, ya que tienes un contrato asegurado por el título que quieras. Que ganes o pierdas, eso y es otra cosa. Eso depende de qué tan menso estés para canjearlo. Pero lo que sí es seguro o Money in the Bank es tu contrato titular. Así que es un muy buen nombre para esta lucha. Muy inteligente por parte de la WWE. Un muy buen nombre para esta estipulación que tiene todo el sentido del mundo. Y ahora, ¿cómo se originó esta lucha? ¿Quién fue su creador? Esto es algo que la mayoría de los fanáticos de la lucha libre ya saben, pero para los que no, déjenme decirles que el creador y el que tuvo la idea de esta lucha fue nada más y nada menos que Chris Jericho. En ese entonces, o se hace en el 2005, la WWE estaba en búsqueda de nuevas ideas y tratando de innovar para ofrecer un mejor producto. Fue ahí que un día al buen Chris Jericho se le ocurrió esta lucha para implementarla. Fue con los creativos, se las planteó y a todo el mundo le pareció una idea increíble, por lo que decidieron ponerla en marcha. Y de hecho, la manera en que la introdujeron fue muy igual a lo que pasó. Nada más que en vez de ser a los creativos, se planteó que fue a Eric Bischoff. Y así, un 7 de marzo del 2005, vemos cómo en Raw Bischoff cita en su oficina a Edge, a Christian, a Shelton Benjamin, a Chris Benoit y a Chris Jericho para decirles que la semana pasada Jericho fue a su oficina, le planteó el Money in the Bank para Resumania y este dijo que sí, y que iba a ser algo innovador y exclusivo de la marca Raw. Recordemos que en esos años sí existía una rivalidad de marcas y no como hoy, que aunque haya drafts, cada quien aparece donde quiere. Al principio todos se sacaron de onda, ya que ¿cómo iban a participar en una lucha de escaleras en Resumania así porque sí? ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad? Pero ya cuando Bischoff les explicó las reglas, a todos les brillaron los ojitos y dijeron a Rey. El sexto participante de este combate fue Kane, quien fue rebelado justo después de este segmento al enfrentarse a Christian y a partir de ahí pudimos ver la típica rivalidad pre-mountain in the Bank, que consiste en poner a luchar a los integrantes de este combate entre ellos para que empiecen a generar una rivalidad. Todo el mundo estaba expectante de saber qué era lo que iba a ocurrir, ya que era una lucha que prometía bastante y así, un 3 de abril del 2005, pudimos presenciar la primera Money in the Bank de la historia. Una lucha frenética llena de spots buenos y sobre todo acción-emoción, en donde al final del combate Edge sería el que terminaría ganando el maletín. De esta lucha, algo que destaco y que no está tan chido es el Diving Headbutt de Chris Benoit. Se ve que al hombre le encantaba hacerse daño, pero no lo culpo, en esos tiempos no cuidaban tanto a los luchadores. Pero bueno, después de la victoria de Edge en esta nueva estipulación, canjearía su maletín en New Year's Revolution del 2006 ante John Cena, siendo apodado como el máximo oportunista y convirtiéndose en el nuevo campeón de la WWE. Y regresando a la lucha del dinero en el banco, el éxito de este combate llegó a tal grado que muchas personas esperaban WrestleMania solamente para ver este combate, prácticamente la lucha tradicional de WrestleMania. Y no fue hasta el 2010 que oficialmente se hizo un pay-per-view con el nombre de esta estipulación, transfiriendo el combate a ese evento y siendo ahora uno de los cuatro más importantes en la WWE. Y pues ya. Este fue el origen de la lucha Money in the Bank y un pequeño resumen de su primer combate y el por qué se llama así. Y como dato curioso, la Casino Ladder Match de AEW está basada en esta lucha, ya que su creador Chris Jericho obviamente no puede usar el concepto del Money in the Bank porque le pertenece a la WWE. Así que tuvo que innovar y cambiar un poquito el concepto del combate para poder utilizar su idea en AEW. ¿A ti te gusta la Casino Battle Royale? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Pero bueno, ahora yo te pregunto a ti. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Conocías toda esta información o no? Y si ya la conocías, espero haberte refrescado un poquito la memoria y emocionarte un poco por el evento que se viene. Muchas gracias Chris Jericho por crear una de las luchas más entretenidas de ver y más divertidas de jugar en los juegos de las luchas. No te merecemos. Pero sí, yo soy Manu, te quiero mucho, toma agua para que no te deshidrates porque no manches, está haciendo mucho calor y ponte bloqueador para que no te quemes. Y recuerda que la lucha libre es real.